¿Qué es el Nobel? ¿Qué es el Nobel? Si me pusiera académico, creo que me gustaría el Nobel para alguien como Norman Manea, por su insobornable compromiso por la verdad, por su lucha contra la barbarie, pero me gusta provocar, y hay otra idea alternativa que me seduce mucho, y es que dado que la Academia le ha dado el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, yo creo que lo que podrían hacer es fundar el premio Nobel de Música Rock, para compensar a la literatura, y en esa primera edición del premio Nobel de la Música Rock, dárselo a Enrique Vila Matas, que es un autor que evidentemente concita en su obra gran parte de los rasgos de los eros del rock, a saber, su nombre suena al revés con resonancias satánicas, como pasa con muchos discos, que aseguran que si los pasas al revés se escuchan mensajes satánicos. Su carrera también va absolutamente adherida a su trayectoria literaria, a las vicisitudes de su vida. Y luego también, siempre ha ido un poquito a contracorriente de los momentos que les ha tocado vivir. Por eso yo creo que sería, en todo caso, una gran idea, por parte de la Academia, crear o fundar el Nobel de Música Rock. Yo sé que quizás, con esta propuesta extravagante, me cierro las puertas de un posible premio Nobel, pero la verdad es que, yo ya no me hacía muchas esperanzas. Yo el premio Nobel de Literatura se lo daría al escritor francés Joel Dicker, porque con su obra, la verdad sobre el caso Harry Kebert, a mí me hizo sentir que era una joya literaria del siglo XXI, y creo que es un autor del que nos depara muchísimas sorpresas en el futuro, y grandes novelas que van a quedar para la posterioridad, y van a ser muy importantes. Bueno, el premio Nobel de Literatura yo creo que está sobrevalorado, pero si alguien cometiera el error de ponerme a mí para dárselo, yo se lo daría a Miquel de Palol, y lo haría fundamentalmente para poder leerlo en castellano, porque a menudo tengo que leerlo en catalán, que es una lengua que leo fatal, y me cuesta mucho leer literatura en catalán, el ensayo es más fácil, pero Miquel de Palol es para mí el escritor estrella de este país, es una gozada poder leerlo, y desde el jardín de los siete crepúsculos, hasta Igur Neblí, toda su obra me parece una joya, y quizá el hecho de que su obra esté escrita en catalán, y que en este país no se le dé la importancia que tiene al catalán, hace que no sea conocido. Así que yo se lo daría, y esto haría que el premio Nobel se convirtiera en una maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!